...a todos los presentes, se sirvan a poner de pie. Y pedimos también con el debido respeto al ciudadano residente municipal de Puebla, Eduardo R. Pérez, entregue esta copia de la cédula real a Matilde Álvarez Sierra. Y asimismo se le entregue a Matilde Álvarez Sierra de mano del presidente municipal la copia del escudo de la casa. Gracias. 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 Gracias.